Vamos a hablar un poco del trabajo joven, cómo están los temas, es difícil encontrar trabajo en el Ecuador, más todavía parece para los jóvenes. Así es, sobre todo cuando les piden tantos años de experiencia, por eso estamos aquí con la gente de ADECO que ha hecho el segundo termómetro de la situación laboral de los jóvenes en nuestro país y agradecemos la presencia de Sebastián Lima, el exdirector de calidad y servicio de esta institución, bienvenido. Muchas gracias, igual, por la invitación. Sí, tal como mencionan, pues es nuestra segunda edición en función de un termómetro, considerando que nuestro core de negocio como ADECO es la selección de personal, nos interesa mucho analizar cómo se está comportando el mercado actual y considerando que actualmente los jóvenes son la población económicamente activa, pues lanzamos este termómetro y tenemos pues algunas estadísticas en función del desempleo, en función de cuánto están ganando actualmente y cuáles son esas causas del por qué el otro porcentaje no está siendo vinculado a las empresas. Sebastián, primero contémosle a la gente detalles de cómo se realizó el estudio. Este es un estudio que nos revela datos nacionales y cuál es el rango de edad comprendido que es objeto de investigación para ustedes. Seguro que sí, nuestro estudio fue a nivel nacional a todas las personas de nuestra base, que comprenden pues los años entre los 18 a 30 años, del cual pues sacamos nosotros que el 28%, únicamente el 28% de estas personas encuestadas están trabajando actualmente y el 72% pues se encuentra desempleado. ¿Una muestra de cuántas personas estamos hablando? Hicimos una muestra aproximada de 5 mil personas de nuestra base, como te comento, a nivel nacional y esto nos ha permitido identificar cuáles son las principales causas y pues también proponer algunos tips que ayuden a los jóvenes en este momento a una inserción laboral próxima. Entre los 18 y los 30 años, 5 mil personas encuestadas y de este segmento el 30% apenas está trabajando. Sí, el 28% está solamente trabajando. Comprendemos pues que están en trabajos de tiempo indefinido o eventuales y percibiendo salarios también, que es un dato que arrojó nuestra encuesta, están percibiendo salarios entre un salario básico de 396 dólares hasta los 800 dólares un grupo y un target pues un poco más diferencial, ¿no? En función de su experiencia y de sus habilidades técnicas como tal, están percibiendo entre 800 a 1.200 dólares. 3970-813, 3970-822, las líneas están habilitadas también para sus preguntas e inquietudes y por supuesto comentario, segmento joven que debería estar produciendo totalmente. Estamos necesitando justamente mano de obra, estamos necesitando que nuestro segmento productivo produzca. Así es. ¿Qué está pasando entonces? Sí, uno de los aspectos claves que arrojó nuestra encuesta es que los jóvenes identifican el por qué no están siendo vinculados a las empresas de su falta de experiencia como tal. Es ahí pues justamente el llamado a todas las universidades y empresa pública, privada, que podamos generar no solamente con los planes de prácticas o de pasantías, sino programas que vinculen a todos estos estudiantes que ya van saliendo de las universidades, recién graduados y egresados, para que tengan una pronta inserción laboral y puedan asimismo experimentar de manera real lo que es trabajar ya dentro de las industrias. Experiencia, entonces ese es de los primeros requisitos que nos está faltando, porque uno puede ver sobre todo en los periódicos donde hay la exposición de plazas vacantes que dicen de dos a cinco años de experiencia en el cargo, pero si no le damos al estudiante, si no le damos al joven la oportunidad de que practique en el lugar donde quiere realizar su trabajo más adelante, difícilmente vamos a poder cumplir con este requisito. Totalmente, otro dato súper interesante que arrojó es que la mayoría de los jóvenes encuestados ya cuentan con un título de tercer nivel, es decir, la parte académica no es el problema, sino esta vinculación que debemos tener con la empresa privada y pues los planes también y normativas que fomentan el impulso del trabajo y el empleo joven por parte del gobierno y de la empresa pública como tal. Y mira tú que esta es una dificultad, porque antes decíamos que si salíamos del colegio años atrás, bueno, ya teníamos el título de bachiller, ahora ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Ahora salimos de las aulas con un título de tercer nivel, tampoco es suficiente y por eso ahora hay un auge de maestrías, que luego los estudiantes no encuentran plazas de trabajo y ahí está fuga de cerebros. Vamos a seguir conversando sobre este tema, primero le damos paso a Susana que se encuentra en la línea para un comentario. Muy buenos días. Hola, Susana, la escuchamos. Yo les felicito por este emprendimiento, que es una ayuda para los jóvenes y que sigan en adelante los jóvenes que recién salen del colegio, de la universidad, que es una buena estrategia y que felicitaciones y que sigan en adelante y quisiera participar en el sorteo tal vez. Mi doña Susana, muchísimas gracias por su comentario. ¿Le parece si es que después abrimos un espacio especial para todas las personas que desean estas entradas? Y yo le invito a que nos llame nuevamente. De seguro vamos a tener una entradita para usted. Pero ahora finalicemos con este espacio. Muchísimas gracias, Susana. Las líneas siguen habilitadas, 3970-813, 3970-822. Estamos viendo que la profesionalización no es un problema en este momento. El acceso a la experiencia sí es un problema. ¿Qué otra cosa? Tal vez faltan plazas de trabajo y aquí un llamado no solo al Estado, sino también a la empresa privada para que generen oportunidades laborales. Sí, totalmente. Esto es un aspecto social que involucra a todos nosotros, no solamente a empresas del sector privado, sino también público, universidades, que se sumen a esta iniciativa. El poder generar estas plazas de empleo para que los jóvenes ya tengan esta experiencia de primer nivel. Como les comentaba, no solamente esperemos a que tengamos como un requisito las pasantías o las prácticas, sino fomentemos a que desde un primer nivel, desde un primer semestre, ya tengamos este tipo de convenios con las empresas y que la gente, los jóvenes, se empiecen a involucrar con experiencias ya reales y tangibles como tal. Y también un llamado a los jóvenes, ¿no? Que no solamente esperen el que se genere este tipo de requisito en las universidades, sino empecemos a buscar empresas en donde realmente sí tienen esta apertura para generar programas de vinculación para los jóvenes y forma parte de una responsabilidad social corporativa, que es lo que estamos hablando hoy en día, como varios programas que tenemos actualmente en las empresas privadas. Sebastián, ustedes que también hacen selección de personal, ¿qué tan importante es el aprendizaje de un idioma adicional? Sí, parte de nuestra encuesta también arrojó de ese porcentaje que está percibiendo un salario entre 800 a 1.200 dólares, es porque tiene una especialización, una maestría y también cuenta con formación técnica en competencias técnicas como es el dominio de algún otro idioma. Eso también fomenta a generar o a vincularse a plazas de empleo mucho más rápidos, sobre todo hoy en día que estamos en era de la globalización y de hecho todas las empresas privadas tienen cierto contacto con alianzas estratégicas en otros países que sí buscan que todos estos talentos y los jóvenes que son vinculados cuenten ya con esta competencia técnica desarrollada. Sobre todo forma parte de una era ya de millennial y centennial, que actualmente lo que buscan los jóvenes hoy en día ya no es tanto un salario, sino más bien qué tanto desarrollo puede tener dentro de la compañía, qué tanta apertura, qué tanta flexibilidad tienen los empleadores, que eso hace que vincule a este nuevo target de jóvenes y hace pues realmente jóvenes comprometidos y con un buen talento que es lo que estamos viendo hoy en día en las universidades, que la parte académica no es un problema, sino más bien esa vinculación con la parte ya real en las industrias. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica. Carmen, ¿cómo está? Le escuchamos a usted también. Buenos días. Disculpe, yo llamo porque hasta en esta situación que están hablando acerca del trabajo de los jóvenes es una situación muy difícil para ellos. ¿En qué sentido le digo? Yo tengo dos ejemplos mismos. Un ejemplo es que mi hija es graduada en Ingeniería Ambiental, tiene 26 años. Cuando ella salió, no puede hasta ahora conseguir trabajo en su rama. Ya, ha presentado en todos los aspectos de su empleo, en todo lo que le han indicado, en todos los lugares. Pero resulta que en cualquier empresa que le dicen, le piden mínimo dos años de experiencia. Claro, lo que habíamos comentado. ¿Y le escuchó? ¿A qué momento tuvo para tener experiencia? Una. Dos. Está trabajando en una empresa que no le corresponde a ella y con su título, ella está ganando solamente el básico. Y le dicen, que si es que le gusta, bien. Y si no, gracias. Que inclusive, o sea, yo no quiero discriminar. Pero es que ahora en las empresas dicen, aquí hay muchas personas extranjeras que vienen por la mitad de lo que ustedes ganan y trabajan mejor que ustedes. O sea, a nosotros mismos, a nuestra misma juventud les están discriminando. Es una. La otra es que, por ejemplo, ya tiene una chica a sí misma que es compañera de mi hija, se graduó. Ella ahora no ha podido conseguir trabajo. Y en donde ella consiguió en una empresa X a sí misma, le dijeron que tenía que hacer todo lo que ellos le digan. Le mandaron a loja, le hicieron que ella gaste dinero, le hicieron horrores, barbaridades, le trataron mal, le trataron peor que a un maestro albañil, sin discriminar a nadie. Pero después le hicieron tanto daño a la muchacha que la muchacha dejó el empleo. Y hasta ahora no puede conseguir, porque hasta de mesera necesita dos años mínimos de experiencia. O sea, a nuestros jóvenes, ¿cómo les están tratando? Claro que sí, Carmen. A eso es a lo que yo me voy. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. A usted, muchísimas gracias por ejemplificar de la mejor manera lo que está sucediendo, porque sí, suele ser así. Totalmente. Las empresas están contratando a jóvenes que tal vez no tienen tanta experiencia para pagar menos de lo que deberían pagar a otra persona. Totalmente. Es el tema coyuntural actual, la parte económica, el que debemos impulsar a la generación de nuevas plazas de empleo para estos jóvenes. El sector privado, por ejemplo, el que ya gente que ha trabajado tantos años, que ya tiene su año de vida laboral completo, pues que se puedan acoger a estos planes de venta de renuncias voluntarias, para que esas plazas puedan ser tomadas por los jóvenes que actualmente tenemos. Y lamentablemente, pues es tal como ejemplifica en este momento, que se ven los jóvenes sujetos a plazas de trabajo que no están alineadas a su formación académica y por aceptarlo, por no quedarse sin un ingreso monetario, pues tienen que acceder a todos estos cambios, y sobre todo a los altercados que pueden tener al recurrir a estas plazas. Sebastián, de las conclusiones que ya ustedes pueden ir esbozando poco a poco, podríamos incluir el hecho de que el estudiante que va a escoger su carrera a través de la orientación vocacional o tal vez buscar apoyo de profesionales que ya se encuentran laborando en el medio, haga un análisis de la factibilidad de poder encontrar trabajo más adelante. Digo yo, si yo quiero ser abogado, quiero ser un abogado y siempre quise ser abogado, pero lamentablemente ya hay muchos abogados. ¿Ver la posibilidad de optar por otro tipo de carreras que tengan la disponibilidad de ofertas laborales más adelante? Sí, totalmente esas carreras en donde tú sabes que no hay mucha demanda como tal. Parte de nuestro estudio también identificamos cuáles son esas posiciones más demandadas en función de las empresas que nosotros tenemos mapeadas dentro de nuestro mercado, y pues básicamente hoy en día lo que las empresas están requiriendo son netamente perfiles comerciales, perfiles de atención al cliente, perfiles de impulsación, todo lo que tenga que ver con el impulso de la rentabilidad del negocio y sobre todo que la persona contratada ayude y justamente impulse a la obtención de los resultados y KPIs monetarios, pues eso es valioso dentro de las industrias, y sobre todo por eras y por temporadas que hoy en día estamos viendo que estamos teniendo mucho impulso en renovar esta parte de ventas en las empresas para completar el año fiscal de una manera bien y rentable para las industrias. Hablando en nombres de carreras, ¿cuáles serían estas? Y esto se lo digo a la gente que se encuentra en este momento en el ciclo Sierra, porque ellos están próximos a rendir el examen, ser bachiller y tendrán que escoger cinco o cuatro opciones de su preferencia, y estas podrían ser algunas alternativas. Totalmente, la carrera de negocios internacionales, la carrera de comercio exterior, la carrera de ingeniería comercial, pero no solamente se queden chicos con la parte técnica que les deja las universidades, sino también especialicémonos un poco más en el área que nosotros queremos ya ser expertos y vincularnos por completo, ¿no? Bueno, sobre todo, considerando el ejemplo que tuvimos hace un momento, no prostituir nuestra hoja de vida y lanzar ofertas, nuestra hoja de vida a todas las ofertas, sino enfocarnos realmente en cuáles son las industrias que nosotros queremos pertenecer. Si no tengo experiencia, tratemos de generarla con los programas que las universidades mismos nos ofrecen en este momento, y toda esa vinculación y esos programas tú lo puedes convertir en una competencia y trasladarlo en una experiencia ya dentro de tu hoja de vida. Es decir, proyectos con la comunidad, proyectos de vinculación, proyectos de pasantías, de prácticas, generar ese valor añadido en tu hoja de vida va a ayudarte a posicionarte y encontrar un mejor empleo también. Perfecto, buenas opciones, buenas alternativas, ojalá que usted esté tomando nota, sobre todo para los hogares donde hay adolescentes que se encuentran próximos a rendir este tipo de evaluaciones en las que van a acceder a la educación superior, sobre todo pública. Le damos el paso en este momento a Fabián, que se encuentra en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Yo quiero primero que nada felicitarles por el programa, que es un programa muy educativo. Como segundo, también aplaudo muchísimo la iniciativa de apoyar al empleo joven, que creo que es los jóvenes que están saliendo y necesitan ese impulso, ese apoyo, y aplaudan muchísimo eso. Pero también sucede que algo se están olvidando, y no solo el Ecuador, sino el mundo también. Sucede que cuando uno se esperó a que sucedan estos apoyos a los jóvenes, uno ya tiene 35 años y ya no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tiene, ya pasó de los años, ya no es joven. Entonces sucede muchísimo eso. Mucha de las gentes que están de 35 a 40 años, o puede ser hasta 50 años, no encuentran vueltas también el trabajo, pero se olvidan de ellos, porque de ahí saltan a la brecha de 60 y piquito para arriba, ¿no es cierto? Entonces es importante también que se mencione eso, que se busquen políticas que puedan favorecer también a la gente que tiene ese rango de edad, porque se encuentran en la capacidad absolutamente capaces de poder realizar cualquier competencia, tienen madurez, tienen otra forma de ver la vida. Entonces yo creo que también es importante que sea tomado en cuenta. Claro que sí, Fabián. Les dejo esa inquietud. Claro que sí, Fabián, de acuerdo totalmente. Y es que es así, tenemos que analizar segmento por segmento y empezar a generar opciones laborales para cada uno de los segmentos. Eso ya forma parte de la política pública. Totalmente. Nosotros como ADECO, pues también parte de nuestro programa de responsabilidad, formamos a la comunidad gratuitamente para que pueda insertarse laboralmente y en un pronto y correcto dentro de las industrias, ¿no? Es por eso que nosotros generamos lo que son talleres de empleabilidad gratuitos. De hecho, quedan totalmente invitados. Nuestro próximo taller es el 31 de mayo, en donde pues les enseñamos a toda nuestra base de datos y nuestra comunidad a cómo hacer una hoja de vida, cómo presentarse a una entrevista efectiva, cómo tiene que manejar su perfil dentro de redes sociales, considerando que hoy los reclutadores ya no se van por los canales tradicionales, sino ya netamente hunting por redes sociales. Y atención a eso porque hay la huella digital, comentarios, fotos que usted subió cuando tenía 12, 13 años. Entonces, bórrelas por si acaso porque le van a analizar eso dentro del perfil laboral. Totalmente. ¿Es así, Sebastián? Totalmente. Ahora forma parte de una era totalmente digital y eso nos ha permitido tener un mayor vínculo con la gente y sobre todo el generar este tipo de talleres que ayuda a la inserción pronta y sobre todo el enseñar a la comunidad el cómo hacerlo y hacerlo bien. Sebastián, ADECO se busca a través de redes sociales, ¿cuáles serían los números de contacto? Porque yo creo que son herramientas muy importantes, sobre todo para los jóvenes que quieren hacer desde su hoja de vida. Es algo que parecería tan sencillo, pero tiene su ciencia también. Así es, pues nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook ADECO.EC, en Twitter ADECO.EC de la misma manera y nuestra página principal www.adeco.com.ec. Nuestro teléfono 2-89-290-8940 para que puedan preguntar sobre los talleres de empleabilidad que realmente nosotros forma parte de nuestra razón de ser, ¿no? Y qué chévere sobre todo es enseñar a estos jóvenes en cómo hacerlo y hacerlo bien. Entonces, súmese en esta gran iniciativa. No dejen que la situación país los desmotive por no encontrar el empleo de sus sueños, pero sin embargo hay que seguir trabajando para ello. El generar esas hojas de vida atractivas y sobre todo el plasmar esos logros académicos que pueden generar y potencializar aún más como parte de tu experiencia profesional también es bien visto dentro de las industrias. Perfecto, Sebastián Lima, muchísimas gracias por haber estado aquí. Excelentes recomendaciones. Y le esperamos para que el tercer telmómetro sea con muchas mejores buenas noticias después de todas estas herramientas que estamos dando. Esperemos que sí y esperemos que también todas se empiecen a sumar a esta gran iniciativa y generar pues un llamado de atención, ¿no? A empresa privada, pública y sobre todo a las universidades el generar estas nuevas vinculaciones con la parte ya real experimental de las industrias. Excelente, Sebastián. Oiga, Sebastián, usted cuando venía para acá para la entrevista vio que hay una carpa aquí cerquita que está montada ya. Sí, sí, de hecho yo quiero unas entradas. Tiene que llamar, Sebastián, tiene que llamar, no sea así. Bueno, le comentamos que...